Hola, 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 muy buenas, soy Teci y venga como no a traerte más información de Red Redemption 2 Es que por aquí hay una escena de la más hardcore de un combate entre un hombre y un oso Algo terriblemente loco, algo que ha salido muy mal Eh... pero que oye, podemos quedaros con un par de cositas por el camino, con lo cual no está nada mal Nos ganamos un pequeño cuchillo si mal no recuerdo y creo que hay una nota, pero bueno, lo veremos ahora La cuestión es que me van a causar a palazos como no me cambia ahora mismo de sitio porque ya lo estáis viendo en el mapa Pero los discos se encuentran justo de aquel lado y van a empezar a reventarme de un momento a otro Como no me alegre, vale, 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 ahora sí Bueno, simplemente recordar de que de aquí cuando salga el online, justo aquí abajo hay un enlace para mi Twitch En el cual espero jugar con todos ustedes al online, así que si todavía no estás, si ya estás en Twitch y todavía no me sigues en Twitch Eso sí está bien dicho, dale aquí abajo, dale a seguir y bueno, simplemente atenta a las partidas para empezar aquí a jugar con todos ustedes Que la verdad que es algo que estoy deseando, ese pedazo de online, digo, ahora mismo me iba a poner a decirte No tío, porque como piensas que pueda ser online, etcétera, etcétera, digo, vale, voy a centrarme aquí en lo importante La cuestión es que para encontrar esto tenemos que irnos por aquí, vale, el sitio es un poco What the fuck Mmm, águila Qué bella águila Bueno, efectivamente tal como para encontrar aquí este pequeño Twitch que de aumento por cierto debo encontrarlo Aunque se encuentra por aquí arriba, lo único que tengo que hacer es buscar un poquito Eh, como bien habéis visto, voy acercando, bueno, está en la zona del East Valley, etcétera, etcétera Calma caballo Aquí arriba tiene que ser la escena, si mal no recuerdo, porque creo que la encontré aquí Lo que pasa es que claro, eso lo hice hace un par de días, joder, y ahora no me acuerdo Se encuentra por aquí, ahí está, efectivamente, decía yo que estaba cerca Veis toda esa cantidad de cuervos americanos, etcétera, etcétera Pues vale, esta escena tan pintoresca y tan bizarra y tan hardcore Nos la podemos encontrar literalmente en este punto del mapa Aquí está, en West Elizabeth, como siempre me gusta decir alguna referencia desde el capítulo número 2 En Valentine, hacia el oeste, Wildest Station, continúas hacia el oeste por este caminito de Wildest Station Sigue por aquí pegado al Creek River, sigue, 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 sigue Dile por aquí arriba, cuidado que esto es una guarida de bandas que te pueden coser a balazos, los jodricol Y una vez que sube se encuentra aquí en este punto, en esta forma tan rara Pues justo donde tengo aquí el marcador Y aquí podemos ver una escena que es una persona que se fue de caza y parece ser de que no le ha ido tan bien Aquí lo podéis encontrar No me digas que la escena no es fucking hardcore Parece ser que esta persona Ahí digo, ¿es chica o es chico? Pues no lo sé Púzgalo tú mismo, mírale la cara ¿Eh? No queda claro, ¿eh? Exactamente Pero aunque este no se ve aquí, es que el oso tampoco se ve bien para de menos Al oso se ve con cara de pena Fue en plan, what the fuck Pues aquí efectivamente tal como se encuentra esta pequeña escena Tenemos un cuchillito de asta que lo podemos recuperar por el... Bueno, por el mismo territorio Y la verdad es que con esto tenemos un arma de la... más cuerpo a cuerpo Con esto creo que tenemos ya, lo que si llevas viendo el canal de que el tiempo es tiempo Cinco tipos de cuchillos distintos El cuchillo de caza estándar Que por cierto lo tengo aquí grabado Ah, un momentito, se pueden mirar las armas, ¿no? Tío, ¿por qué no me deja mirar los cuchillos como el resto de cosas? Bueno, también se encuentra el de asta que es el que acabamos de coger ahora Igualmente también se encuentra la lámpara eléctrica Que no es el caso El de guerra de cesación que no lo encontramos en un fuerte hace ya tiempo Además este cuchillo es súper sanguinario y está muy oxidado El cuchillo de hoja ancha Chia, que estoy empezando a olvidar incluso donde conseguimos este cuchillo E igualmente también ya tenemos por aquí la daca con adorno De la minicues del vampiro, ¿no? Son cosas que la verdad que molan bastante Y pueden hacer tu personaje muchísimo más entretenido En caso de que lo quieras personalizar Hasta este extremo Bueno, con esta pequeña cosita vemos aquí el mapa Otro extremo más de esos de los que merece la pena Otro detalle más curioso de los de Red Dead Redemption 2 Que ya van por cientos La verdad es que es muy complicado de contarlo Porque cada vez que empiezas a mirar O cada vez que dices, tío Voy a acercarme aquí un poquito a ver qué es lo que encuentras Siempre encuentras algo distinto Así que el juego es jodidamente infinito Así que bueno, hasta aquí podríamos decir que ha ido el tema Bueno, podemos ver un poquito más la imagen aquí sangrienta Da hasta pena, pero madre mía Mother of God lo que se ha liado aquí Acojonante Bueno, ya digo, otro extremo más Espero que os haya gustado mucho Como siempre, like y support que ayuda aquí A continuar subiendo contenido de Red Dead Redemption 2 Y lo digo de verdad Ay, YouTube, cómo me odia Y bueno, nos vemos muy pronto en otro Gameplay Show Como no, soy Red Redemption 2 Así que, hasta la próxima